Baila este son don Ramón, que este sea rico y sabroso Baila este son don Ramón, que este sea rico y sabroso Si es verdad lo que tú dices, que eres bailador de son Si es verdad lo que tú dices, que eres bailador de son Ven y baila este soncito, y te daré mi opinión Baila este son don Ramón, que este sea rico y sabroso Baila este son don Ramón, que este sea rico y sabroso Y a todos los bailadores, no bailan con emoción Y a todos los bailadores, no bailan con emoción No te quedes para poquitos, quiero verte en el salón Baila este son don Ramón, baila este son No te me quede bolita, y báilalo como yo Baila este son don Ramón, baila este son No sueltes a prieta, linda, sin bailar ni rico son Baila este son don Ramón, baila este son Baila este son don Ramón, baila este son Y a todos los bailadores, no bailan con emoción